Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. La cosa es que ya tuve la oportunidad de ver Black Panther Wakanda 4E, y sin duda quiero compartir mi opinión con todos ustedes completamente libre de spoilers. Así que sin más que decir, comencemos. El Rey T'Challa se ha ido, dejando a Wakanda en manos de la Arvina Ramon, quien tiene que encargarse de proteger a su nación de los posibles ataques de otras superpotencias que quieren aprovechar este momento de fragilidad para conseguir vibranium. Pero ella ni nadie tomó en cuenta que la verdadera amenaza se ocultaba de frente a sus narices, específicamente debajo del mar. Como saben, a mí me encantó la primera película de Pantera Negra. La considero como una de las mejores películas del MCU. Y sí, tenía mucha curiosidad de cómo se iba a llevar a cabo esta secuela. Porque cómo haces una película de Pantera Negra, uno de los superhéroes más importantes de los últimos años, sin T'Challa, sin la propia Pantera Negra. Este fue el desafío que se le presentó a Ryan Coogler y técnicamente a todo el equipo que trabajó en esa secuela. Y por suerte, lograron superar con creces este desafío de una manera bastante creativa. Esto gracias a que Ryan Coogler decidió explorar a Abasto Wakanda y a toda su cultura desde la primera entrega. Haciéndola sentir como un personaje más, con mucho que ofrecer a futuro. Cosa que se aprovechó en esta nueva entrega. Los personajes secundarios de la primera película ahora tienen el foco de atención. Y pasan por arcos de personajes sumamente increíbles donde la muerte de T'Challa juega un rol importante. Verlos evolucionar y tratando aún de superar la muerte de la Pantera Negra que tanto los marcó. Dejan claro que este proceso de lucha y ven lo necesario. Pero que no es justo culparse a sí mismo o quedarse estancado ahí. Es necesario evolucionar y seguir adelante aunque duela. Shuri pasa por un arco de personaje bastante bueno y muy amplio. Del que aún quedan muchas cosas por responder en futuras entregas. Porque por cada cosa que solucionaba aparecían tres problemas más. Es un personaje cuya fe y creencias están rotas. Y la muerte de su hermano le hizo dudar de todo. De su fe y de ella misma. Por lo que está dejando que su lado no tan noble y lleno de furia. Se apodere más y más de ella. Otro de los mejores personajes de la secuela fue la reina Ramonda. No solo porque su personaje de igual manera pasa por un conflicto como el de Shuri. Sino porque es la encargada de proteger a Wakanda. Y tiene que verse fuerte ante su pueblo. En uno de los periodos más dolorosos de su vida. Y por Dios la actuación de Angela Bassett fue sin duda la mejor de esta secuela. Aunque todas las actuaciones estuvieron increíbles. Quiero recalcar mucho el trabajo de esta actriz. Por cómo lograba transmitir todas las emociones de una forma genial en pantalla. Con gritos, lágrimas y gestos. Y es que cuando ella sale en pantalla simplemente es el personaje que cerró a los reflectores. Lo mismo va para Danai Gurira. Quien dio una interpretación fenomenal como una coye rota y en conflicto. Que tiene un papel sumamente importante en la película. Y claro hay que hablar también de una de mis partes favoritas. Namor. Tenoch Huerta no decepciona en cuanto a su interpretación de uno de los primeros personajes de Marvel en los cómics. Es un líder frío, directo, precavido y al que no le importa las medidas que tenga que tomar. Y cómo impone Namor solo con su presencia. Es un personaje al que hay que tenerle cuidado y la película está consciente de eso. El cambio cultural que se le hizo a la ciudad submarina me encantó. Por cómo carga de personalidad e identidad a esta ciudad ficticia. Y por suerte la película se toma su tiempo con esta ciudad. Para que entendamos al 100% la perspectiva del amor. Ya que nos deja en claro que él simplemente está haciendo lo que todo rey haría. Proteger a su pueblo a toda costa. En cuanto a las nuevas inclusiones también tenemos a Reedy Williams. Quien juega un rol sumamente importante en esta historia y su participación es vital. Por lo que no se siente como un personaje forzado para sacar una serie de Disney Plus. Su rol y personaje entran de una manera muy natural y convincentes en esta nueva entrega. Con una actuación muy carismática por parte de Dominic Thorne. En cuanto a la historia tengo que decir que es bastante valiente. Porque en serio se explora en los rincones más oscuros de sus personajes. Sus complejos. Y cómo estos están luchando con el dolor de la pérdida teniendo que seguir adelante. Además de cómo la historia simplemente se siente como un drama político cargado de emoción. En donde se siente el peso de cada decisión que toman los personajes. El primer acto de Wakanda Forever es brutalmente bueno. No obstante sí sentí que la historia cayó en un tipo de bucle tras el segundo acto. Donde se siente que se repiten ciertas ideas que ya habían quedado claras. Además de caer en el cliché de la batalla final que ya por tanto producto de superhéroes termina cansando de cierta manera. Las escenas de acción son muy buenas, directas y hasta elegantes. Donde se siente el peso de cada golpe. La película en sí se ve preciosa. Principalmente por grabar más que todo en ocasiones reales. Aún así hay partes donde el CGI no se ve tan bien. Especialmente en las personas submarinas que en algunas situaciones se ven muy reales. Al igual que en algunos escenarios. La dirección en sí es muy buena. Pero sí tengo que mencionar que hay algunas escenas que se ven muy oscuras. Por lo que no deja apreciar del todo algunas secuencias. Además de que la edición en algunas partes decae bastante. Haciendo que la construcción de ciertas escenas no se interprete de la mejor manera. En la batalla final hay demasiados cortes y juegos de cámara que me llegaron a marear un poco. En cuanto a la música mejor ni hablemos porque todo el video se miría en eso. El soundtrack de Wakanda Forever es hermoso en todo el sentido de la palabra. Y no tengo nada más que decir. Es uno de los soundtracks más diversos e interesantes que he escuchado para una película. Por suerte se repitió lo que tanto me gustó de la primera entrega. Que todo el equipo de producción trabajó tan bien para hacer que la música, los escenarios, el vestuario. Y todo lo demás trabajas en perfecta armonía para dar una película que derroche un sello de personalidad hermoso en todos los apartados. Todo esto mientras hacen un excelente tributo a uno de los héroes más importantes e influyentes de los últimos años. A Wakanda Forever se le presentó todo un desafío. En cuanto a narrativa y qué historia contar. Tienes que agarrar a los personajes secundarios a ser los principales. Pero los guionistas fueron más que capaces de contar una historia llena de corazón, luto y emoción. Con personajes y culturas que simplemente llenan más de vida el universo Marvel. Y bueno queridos amigos y amigas hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó déjame saber como un buen hermoso like. Si no estás suscrito gratis ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir me despido. Chao, chao.